Gracias Mania, con muchísimo gusto son las 6 con 41 minutos y al momento en la ciudad de Guadalajara tenemos 16 grados en el centro de humedad de 87% y ya llueve en algunas zonas de Guadalajara, nos marquen que para el aeropuerto hay algo de lluvia de ligera moderada para que si te diriges hacia allá lo tomes en cuenta y salgas con tiempo para que no se te haga tarde. Vemos que es lo que sucede en la imagen de satélite, la onda tropical número 18 se encuentra al sur de las costas de Jalisco esta es la que está ocasionando las lluvias en toda la región del occidente, centro y sur y es que además hace interacción con una baja presión que continúa extendiéndose desde el norte hacia el centro, como vemos en los mapas de pronóstico esta humedad cubre principalmente el occidente, centro y sur, donde además en las costas del litoral del pacífico central y sur se esperan lluvias, vientos fuertes para los próximos días, vemos que es lo que nos espera en el centro del país para la ciudad de México y Puebla la humedad de ambos litorales traerán también estas condiciones lluvia en la ciudad de México con una temperatura máxima de 26, amanecen con 17 el día de mañana igualmente para Puebla, Veracruz 33 con un cielo ya mayormente despejado en Mérida tenemos lluvia a pesar de que la temperatura sube hasta los 37 grados aquí en el estado de Jalisco durante la tarde un cielo medio nublado lluvia se concentra principalmente para la zona norte, la costa y la zona sur del estado así como en el centro, tenemos temperaturas máximas entre los 24 y los 25 para Puerto Vallarta sube un poquito más, llega a los 30, la zona de los altos nublados parciales temperatura máxima de 25 y aquí en la ciudad de Guadalajara como te comento un cielo medio nublado a lo largo del día, ya por la tarde noche llueve nuevamente en algunas zonas de Guadalajara, por la noche la temperatura desciende a los 20 grados mientras que los próximos días las mínimas en el centro de la ciudad 16 y 17 alcanzando 27 por la tarde, igualmente continuando el pronóstico de lluvia para este fin de semana hay más información, si ya vas de salida que tengas excelente día mientras continuamos con más, aquí en las Noticias GDL Gracias Rodolfo, con muchísimo gusto y antes de que te vayas de casa vemos a través de la aplicación Waze que tenemos un accidente sobre circunvalación nublados llegando a Belisario y Domínguez y en cuanto a la contaminación, las condiciones meteorológicas han permitido mantener la atmósfera bastante limpia, por lo que se encuentra nuevamente en promedio en toda la zona metropolitana como buena hay más información, que tengas un excelente día, un mejor fin de semana y recuerda manejar con el cinturón de seguridad Gracias Rodolfo Gracias niño, definitivamente no olvides el paraguas el día de hoy así como este fin de semana, será lluvioso en la ciudad de Guadalajara como en gran parte del país ahorita te explico por qué al momento vamos a la ciudad de Guadalajara tenemos 16 grados en el centro humedad 87% mientras que el viento se encuentra en calma ahora sí, vemos la imagen de satélite la onda tropical número 18 se encuentra al sur de las costas de Jalisco esta avanza hacia el suroeste y en su avance aporta bastante humedad a los estados del occidente del país donde también tenemos una baja presión que se extiende desde el norte hacia el centro y estos dos sistemas en conjunto traerán la inestabilidad importante para ocasionar estas condiciones los próximos días aquí en el occidente del país como vemos los estados colindantes a Jalisco estas condiciones lluvia de moderada a fuerte para Aguascalientes, León y Morelia donde las temperaturas como sea continúan un poquito cálidas entre los 26 y los 27 para Durango sube a los 25 Tepic, Nayarit máxima de 30 y Colima una máxima de 29 igualmente con un día lluvioso aquí en el estado de Jalisco durante la tarde un cielo medio nublado ya por la noche es cuando llueve en casi todo el estado vemos para Colotlán la temperatura máxima que se queda en los 24 los saltos 25 Ciudad Guzmán igualmente donde amanecen con 14 y Puerto Vallarta una máxima de 30 aquí en la ciudad de Guadalajara un cielo parcialmente nublado a lo largo de la tarde pero ya a partir de las 4, 4 y 5 es que empieza la lluvia en algunas zonas de Guadalajara siendo un poquito más fuerte durante la noche para que manejes con mucho cuidado de regreso a casa la temperatura a partir de las 9 desciende a los 20 grados mientras que los próximos días las mínimas continúan de 16 y 17 en el centro de la ciudad las máximas de 26 y 27 igualmente continuando el pronóstico de lluvia para sábado, domingo y lunes hay más información que tengas un excelente día te mando un beso bien grande y vamos a ver que pasa en los espectáculos con el guapísimo de Adrián González i'm gonna lay down my cards don't take this too hard i don't want normal cause that's been done no need that up and about that classic Casanova con el guapísimo de Adrián González